Hola, ¿qué tal? Volvemos un miércoles más con más reportajes y protagonistas de la comarca de la Vega Baja. Salimos a la calle para preguntar a la gente cómo está viviendo este verano. También viajamos hasta Requena para descubrir la escuela de verano Taticua. Continuamos en Formentera y allí conocemos a las protagonistas de sus fiestas, las reinas infantiles. Y terminamos en Tordesillas, hablando de las fiestas de la Peña. En concreto, conocemos la historia de su santuario y el Molino del Oro. Atiende qué calor este miércoles en sus canales de Telfi.